Hola amigos, en este vídeo vamos a ver cómo hacer una tela araña para Halloween. Bueno, se trata de una tela araña muy sencilla de hacer. Para ello solo necesitaremos una bolsa de plástico, un rotulador y unas tijeras. Esta tela de araña simula la tela de araña construida por la peligrosa araña viuda morada. Bueno, eso o que no nos quedan bolsas de basura de color negro. Bueno, lo primero que vamos a hacer es eliminar las costuras laterales. Esta de aquí, esta de aquí y lo que es la costura de apertura, por donde sale la bolsa. Las tijeras pues vamos retirando. Bueno, una vez hemos retirado las costuras, ahora se trata de doblar la bolsa. No es necesario despegar las dos partes que nos han salido al cortar los laterales. Ahora se trata de hacer un triángulo. Cogemos de una punta y la llevamos a la otra y formamos un triángulo grande. Y este triángulo lo volvemos a doblar dos veces más. Y otra vez más por la mitad, siempre por la mitad. Y ahora ya con la bolsa doblada así lo que vamos a hacer es con el rotulador dibujar lo que es, para formar lo que será la tela araña. Con una punta mirando hacia abajo y en este trozo de aquí sacamos la mitad más o menos. Para esta tarea nos podemos ayudar del flexómetro. Y lo que haremos será trazar una línea. En este caso dos. También nos podemos ayudar fácilmente con el flexómetro. Trazaremos una por cada lado del... A lo mejor resulta demasiado ancha la línea que hemos trazado con el flexómetro. Para ello podemos coger otra regla que nos sirva de guía para trazar unas líneas más estrechas por donde cortaremos. Y para trazar lo que será también la tela araña, aparte de este eje central, tenemos que dibujar otros así curvados. Más o menos haremos siempre del mismo grosor todas las líneas. Y a la otra parte hacemos lo mismo. Dibujamos también intentando que sean simétricas, que partan del mismo sitio. Así es más o menos como nos ha quedado dibujada la tela de araña en la bolsa de plástico. Ahora con las tijeras iremos recortando siempre por las líneas, respetando las líneas. A la hora de recortar, al tratarse de una bolsa de plástico, se nos puede mover. Para evitar esto nos podemos ayudar de unos toques con cinta aislante o celo para sujetarla en lugares estratégicos para poder cortar fácilmente y luego retiramos. Bueno, ya tenemos cortado uno de los lados, ahora hacemos lo mismo con el otro. Y así es como nos ha quedado la tela de araña cortada. Y ya simplemente tenemos que desplegarla y habremos obtenido una tela de araña de la viuda morada. Bueno, y como podéis ver, así es como nos ha quedado. Una tela de araña sencilla y rápida de hacer. Y nada, ahora solo nos falta colocar la araña. Bueno gente, si os apetece nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!